Música Hola, 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 hola Mi gente de Youtube estoy de vuelta con la misión de AIMUNATION AIMUNATION Bueno, este, voy a realizar lo que es En las aventuras, esta pequeña misión Y que son unas distintas fases Y bueno, este, lo primero que yo les recomiendo Es que miren este tutorial Y que, quizás les sirva O quizás no Entonces lo que me gusta de esto es que Como ven, este, ahí No sé, es como que real Y se pongan a prueba estos habilidades En el desafío del campo de tiro de Mines Compite contra otros componentes disparando una serie De armas Y tienes que acabar primero en cada ronda Para pasar a la siguiente, o sea, tenemos que ser primero Entonces, la primera ronda Que nos toca es la pistola Destruye los blancos en tu calle a medida que Aparezcan, debe ser el primero en destruir Tres blancos, ok Entendido y copiado Bueno, entonces empezamos y Lo primero que yo les recomiendo Es que avance por la parte de abajo Porque sencillamente Van así hacia arriba Y bueno Este, las primeras misiones son totalmente fáciles Ya que Este, los objetivos son demasiado fáciles Y son sencillos Al mismo tiempo Y bueno, como les dije Comencemos en la parte de abajo Y luego hacia arriba Y así le ganamos a los demás Y bueno Y es totalmente sencillo Y así repetimos este proceso Y toda la vaina Para muchos se les hace fácil Este, ir disparando Y ir recargando Pero bueno Yo recargo cuando me acuerdo Nada más Hice, bueno Ronda 1 superada Y vamos a seguir haciendo Las siguientes rondas Y son distintas rondas Y bueno Ronda La pistola ronda 2 Debe ser el primero Destruir 3 blancos Ok Vamos a poner a prueba Si somos capaces De destruir 3 blancos 1 2 3 4 5 6 7 O sea Deben ser los 3 blancos O sea 3 objetivos Y bueno Como les dije Sigamos aplicando Nuestra táctica Que es empezar desde abajo Y de ahí si Destruir Todo lo que es El cartón este Que no se El oponente Bueno ya creo que nos falta Este de aquí Y fácil Y ya pasamos La segunda ronda Entonces Esta ronda si es algo Más complicada Porque aquí tenemos En movimiento A lo que es El maniquí este Y bueno Solo habrá un blanco Les completarán Dispararán el blanco Simultáneamente Bueno obviamente Cada elemento que he alcanzado Vale un punto Obviamente El que gana Gana y ya Esto es exacto Como en las matemáticas Y bueno Entonces vamos a ver Quien es más rápido En disparar Y bueno Yo soy Cor Ya disparé yo primero Voy 3 Voy 4 Y 5 Mientras los demás Van 2 Y 1 va a 0 1 2 7 Bueno 9 Y los demás 3 Y bueno Esta misión Esta de aquí Si es totalmente fácil Esta misión Y bueno Hay unos que se estresan Y todo ¿Por qué? Porque no Porque llegan hasta La otra arma Y no pasan todas las misiones Y se estresan Inclusive Yo solamente Una vez fallé Esta misión Porque no le prestaba Mucha atención Entonces ya Me di cuenta Que todo era cuestión De táctica Nada más Y así Así logré pasar Esta pequeña Misión Que también quizás La hacen Porque quieren No es que sea obligatoria Desafío de pistola Superado Vamos a ver Cuál es la siguiente Arma que nos toca Y bueno Cada vez vamos A monitorear Bueno Microsubfusil La ronda 1 Del microsubfusil Esta arma Si me gusta mucho Porque es súper Que rápida Pero hay que tener Súper que buena puntería Listo Ya Terminé Mi primer objetivo A ver Que pasa Que pasa Después Que pasa señores Listo Listo Acabe mi segundo objetivo Ya por el tercer objetivo Totalmente sencillo Totalmente fácil No es No es de mucho rodeo Esta misión Y bueno Sigamos Disparando Nuestro objetivo Ay dios La ronda 1 Superada Bueno Y ya he superado La primera ronda Voy a la segunda ronda Y también es Algo sencilla Pero Como les digo Todos empecemos Desde abajo Y bueno Yo esa táctica ¿A quién Fue que le copié esa táctica? Fue a ellos Porque Si se dan cuenta Yo Algunos empecen desde abajo Otros desde arriba Entonces Me di cuenta Que todo es desde abajo Como ven yo disparo Desde abajo Y no es de arriba Hacia abajo Porque No sé Quizás El cuerpo No se mueve Desde Desde O sea El cuerpo se va haciendo Más grande Si tú te das cuenta Por las piernas Se va acercando más Entonces tú tienes que ver La parte donde No se va acercando Que es más sencillo Oh dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan mala puntería? Bueno ya Listo Ronda 2 superada Una ronda más Y esta ronda Es la que se mueve El objetivo Y entonces tenemos que disparar Lo que estaba haciendo ahí Era gastar todas mis balas Para recargar Entonces De la felicidad Vamos a ver ¿Qué tal me va? Uy Me van ganando Dios Me van ganando No puede ser que me vayan ganando La cabina 1 va a 5 Yo solo voy a 2 Qué increíble Ok Ya le gané yo A la cabina 1 Ya voy 8 Voy 9 Nadie me gana Nadie se mete conmigo Voy 9 16 Dios Qué máquina yo 19 20 No 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 llega a los 20 Euroben ha dominado Esa arma Repite el desafío Con una arma diferente Desafío En micro Fusil superado Vamos a ver Qué pasa Qué pasa Qué pasa Escopeta Vamos a ver Qué pasa con la escopeta Llegar a pasar con la escopeta Sí o no A ver El problema que no me gusta es la escopeta De la escopeta lo que no me gusta es que Sencillamente No sé Se demora mucho recargar Eso es lo que me incomoda a mí Porque No sé por qué se demora mucho recargar Pero bueno Es la escopeta Es basado en la vida real Y bueno Vamos a ver Quién gana Quién gana Quién gana Quién gana Quién gana Mientras más vamos pasando Vamos pasando De nivel De desafío Este Nos van Nos van Armas más pesadas De grueso calibre Y cosas así Como todo No Nos van ascendiendo De Y bueno Escopeta Ronda 2 Esa radio No sé No sé si es una radio O la voz de alguien Que Pero bueno Yo no sé por qué Ponen radio Si saben que ellos No van a escuchar nada Porque se ponen algo En las orejas Que Es contra los ruidos De Contra los ruidos Contra el ruido De los disparos Entonces Por eso ponen algo No sé por qué Ponen una radio No sé cuál es el fin De aquí En el En este En este Desafío de A-Munation De poner De poner Radio Pero bueno Tan loco o qué Y bueno Ya Ya creo que me falta Uno más Y ya Si no me equivoco Ah no Este llega A la ronda 2 Ronda 2 superada Voy a la ronda 3 Y vamos a ver Qué arma Me va a dar ahorita Y Si es la escopeta No me tiran La escopeta Me tienen que arrastrar Hasta que pase la ronda 3 Y bueno Vamos a ver si les gano 1 2 Ya Ya Dios Soy malo con la escopeta 3 3 Estoy a mano con la cabina 1 Voy Estoy a mano con la cabina 1 ¿Será que la cabina 1 Llegará a ganarme? Vamos Kenny ¿Qué te pasa yo? Vamos Rex Thor Rex Thor Despierta No la cabina 1 Me va ganando Estoy sudando En serio que estoy sudando La cabina 1 Me va ganando Y bueno No sé por qué me va ganando Creo que quizás es mi puntería O qué Pero estoy a mano con la cabina 1 Y no sé Cada vez pasa uno Y estoy a mano con la cabina 1 ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién pasará esta ronda? Ay Yo lo ganando la cabina 1 Que no me alcance Por favor Uy me alcanzó Malparido Me alcanzó Uf Uf ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana esta ronda? Estamos cerca de los 20 ¿Quién gana? 17 18 19 Le faltan 3 a la cabina 1 Para alcanzarme Me falta a mí 1 Uy ya Qué suerte que yo pasé Bruno Me ha terminado esa arma Repite el desafío Con un arma diferente Desafío de escopeta superado Bueno Vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa con la escopeta? Mi arma favorita La AK-47 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 La AK-47 Oh si Oh si nena 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 Una ayuda Quiero darle a estos cabrones Pero no AK 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 Yo 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 Dios me encanta esta arma En serio me fascina Entonces yo no disparaba Tan 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 rápido Porque quería Ahorrar mis pequeñas balas Y así fue lo que pasó Ahorrar mis balitas Pues agarrar mis balas Pero eso si También hay que aclarar Que aquí las balas Son infinitas Infinitas O sea podemos gastarlas A veces que queramos La ronda 1 superada Vamos a ver la ronda 2 Y ya saben Lo que les recomiendo Es que empiecen desde abajo O sea Todos desde abajo Nada desde arriba Porque el cuerpo se mueve Más hacia abajo O sea que el cuerpo se ve Lentamente Como que en 3 de algo así Entonces Les recomiendo Que se mueven Si se apuntan Hacia arriba Que sentido tienen Porque el cuerpo se va Mueviendo Y ya Van también Que bajar las punterías Entonces Todo desde abajo Eso Y ya Y con mucha fe Y con mucho sacrificio Y con mucho esfuerzo Van a lograr Este Este gran desafío Y si Como ven ya Ya estoy cerca de De la Ay ronda 2 Ahora viene la ronda 3 La ronda de los Dioses De los De los titanes Y bueno ya Estamos a punto A punto de pasar Este gran desafío Yo se que Lo vamos a lograr Muchachones Lo vamos a lograr Rex Torines Uy dios Dios Me empataron Que mierda Estoy enfadado En serio Tengo ganas de matar Al mal que me Que me está copiando Mi táctica Y comenzaron Desde arriba Desgraciados Bueno Este Voy a ver Donde fue que la hice Pero si la hice Fue en las aventuras Si no me equivoco Y bueno Quiero ver exactamente Lo que es el porcentaje De ese esquema Subido Vamos a ver Estadísticas Varios 53.48 En el progreso realizado Tiempo de juego 44 horas 14 minutos Ok Vamos a ver Vamos a ver Yo sé que Kenny Que tú puedes Cruza los dedos Muérense 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 Y bueno Ya hice 10 piezas 10 piezas 13 12 15 15 15 Solo me quedan 5 Para ya poder Terminar este desafío Yo sé 16 17 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Kenny Te ganaron Bueno Yo sé que voy a poder Entonces ya saben Desde abajo Le dejamos todo 18 18 18 19 Solamente me queda uno Y quiero pegar solo en la cabeza Así que con el brazo Oh Dios Pero si se lo pegué ¿Por qué se lo que no se lo pegué? Esto es una trampa ya es Has completado el desafío De Inmunation Eh Bueno Este Una vez completado el desafío Van a sentir algo Demasiado de orgullo Mentira ¿Qué les puedo decir? Eso ha sido todo el desafío Y justamente Desbloquean Lo que es Así El blanco de sigue Hasta la próxima No olviden suscribirse Y darle like